En mi viejo San Juan, ¿cuánto sueño? ¿Por qué? En mis años de infancia, mi primera ilusión en mi cuida, si amor son recuerdos del alma. Tal vez partió una extraña nación, fue lo que hizo el estilo. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, 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 orique querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar y reina del Palma. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Chau.